UNS El Informativo llega a ustedes gracias al patrocinio de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Tenemos más futuro que pasado. UNS El Informativo Confenalco no desaparece del municipio de Andes. La caja de compensación familiar seguirá prestando sus servicios, pero no en lo que respecta a EPS. Varios atracos se han presentado en los últimos días en la vía hacia el corregimiento de Santa Rita, estos y otros temas, en la operatividad de la Policía Nacional. Un simulacro de un accidente de tránsito prendió las alarmas en el Hospital San Rafael de Andes. Con jornadas de vacunación antirrábica, autoridades pretenden controlar el impacto negativo de las mordeduras de perros. Con Antioquia adelanta con representantes de las Fuerzas Vivas la organización del Plan de Desarrollo hasta el 2015. La capital comercial del suroeste pretende ser también la capital del ciclismo en la subregión. Aventura Andes es un paso para consolidarse como tal. De manera interdisciplinaria, se construye en Andes el Plan Decenal del Deporte y la Actividad Física. El coordinador de las divisiones inferiores del Envigado Fútbol Club donó uniformes a los niños de la Pony Fútbol. Si aumentan o disminuyen las tarifas de aseo, dependerá de la cantidad de residuos que generemos los andinos, dice la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Andes. Andinos batieron el récord de asistencia en los encuentros que se llevan a cabo por todo el departamento de los oyentes del programa radial Aloe PM. De manera exitosa, avanza el Plan de Adecuación de las Instituciones Educativas para la Prevención de Desastres. Espere, por supuesto, los temas de agenda. En buen vivir, la parasitosis intestinal. Y además, buena esa y pilas pues. Este es UNS El Informativo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo. Fuertes rumores en el municipio de Andes sobre la desaparición de la caja de compensación familiar con Fenalco llevaron al equipo de nuestro noticiero a indagar al respecto. Lo que se supo es que lo que va a desaparecer será el servicio de EPS. Por lo menos 22.000 usuarios serán trasladados a una nueva EPS. Paradójicamente, la EPS con Fenalco se encuentra dentro de las tres mejores empresas prestadoras del servicio de salud en el país. Pero una situación de orden nacional hizo que la EPS entrara en liquidación. Estamos en un proceso de liquidación de la EPS con Fenalco por un problema estructural del sistema de salud a nivel país y el cual nos ha obligado a ir cerrando los servicios de la EPS. El año pasado cerramos lo que fue la atención del régimen subsidiado y para finales de este año o principios del próximo esperamos tener también liquidada la EPS en lo que tiene que ver con la prestación de servicios del régimen contributivo. Desde allá se está contemplando la posibilidad de que los usuarios de la EPS con Fenalco sean trasladados para otra empresa prestadora de salud. En este momento todavía no está claro hacia cuál EPS se va a hacer este traslado. Se viene gestionando y una vez se haya logrado como una negociación que beneficie los afiliados actuales donde se les mantengan las condiciones de atención y de servicio que con Fenalco viene prestando, se les avisará. Con Fenalco como caja de compensación familiar continuará prestando sus servicios en la región al suroeste. Vamos a seguir focalizados en el objeto social de la caja, que son nuestros servicios, de llevar bienestar a las familias y a los afiliados. Entonces nos vamos a enfocar hacia ese tema, la estructura va a continuar lo mismo, vamos a continuar con los parques y hoteles que tenemos en la regional y en el departamento. Estamos fortaleciendo mucho lo que es el tema de construcción de proyectos de vivienda. En el suroeste son 22 mil las personas que se encuentran afiliadas a la EPS con Fenalco y en toda Antioquia son 350 mil. Las investigaciones sobre los hurtos que se han presentado en la vía que conduce hacia Santa Rita y otras acciones hacen parte de la operatividad de la Policía Nacional de esta semana. La tranquilidad de un grupo de personas que se transportaban en una escalera vehículo de servicio público por la vía que conduce a los corregimientos de Santa Rita y Santa Inés se vio interrumpida por un grupo de personas que aprovechando la oscuridad de aquella noche detuvo el vehículo con armas para intimidar a los pasajeros y robar dinero, celulares y otros elementos. La policía que reaccionó al momento de recibir la llamada de alerta no logró la captura de ninguno de los participantes de este hecho pero ahora dice tener indicios de los presuntos autores. Tenemos información que estaban por el sector de la Cedrona entonces lo que hicimos fue una de las motorizadas se envió por el sector de la Cuchilla hizo todo el cierre, llegamos, encontramos el personal que habían hurtado ya cuando llegamos ya se habían ido ya con el sargento Rivas de Santa Rita tenemos identificado a dos de los sujetos ya estamos esperando unas entrevistas para que más o menos determinar en dónde se encuentran ellos. Otro caso que se presentó en días pasados fue el atentado en contra de una mujer en el sector Las Ceibas del municipio La investigación de los móviles de estos hechos también se encuentra aproximada a resultados según informó el comandante Este tema ya también está en investigación muy seguramente y cuando lo hagamos saldremos a dar la noticia porque ya está muy adelantado el proceso no podemos adelantar más por temas de seguridad pero ya tenemos identificado a la persona que al parecer cometió este atentado Según lo anunció el teniente las cifras de asesinato del pasado mes de julio se redujeron a cero en comparación con el mismo mes del año anterior Este hecho muestra según el comandante una mejora notable en la seguridad del municipio al menos en lo que a esto respecta pero aún así se han presentado varias capturas y decomisos en los últimos días en la localidad 15 capturas por diferentes delitos, por lesiones personales, por incautación de droga, por porte y tráfico de estupefacientes Igualmente tenemos un aporte ilegal de armas, incautaciones de armas de fuego Igualmente tenemos 34 incautaciones de mercancía Durante la vigilancia y control del municipio se lograron incautar además 14 gramos de heroína 27 gramos de base de coca, 65 gramos de bazuco y 1.396 gramos de marihuana El comandante anunció además que Andes se encuentra próximo a convertirse en el cuarto municipio del departamento en acogerse al Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante El simulacro de un accidente de tránsito prendió las alarmas del Hospital San Rafael durante el transcurso de la presente semana Las autoridades supieron responder según lo que dijeron precisamente representantes de esta entidad del estado En este momento hay un accidente de tránsito por el sector de Taparto Se habla más o menos de que hay alrededor de unas 15, 18 personas lesionadas Ya en este momento están sacando gente del sector Entonces para que le informen al médico de urgencias Yo igualmente voy a llamar al doctor Guido a informarle para que activen el comité de emergencias del hospital Todo se volvió caos Los heridos de un supuesto accidente empezaron a ser evacuados y la romería de Curioso no se hizo esperar El equipo de urgencias del AES empezó su trabajo Todo este montaje hacía parte de un simulacro que buscaba poner a prueba la reacción del hospital en estos casos La idea de la elaboración de este simulacro fue una iniciativa que tomó la Secretaría de Salud con el Hospital San Rafael de Andes para evaluar la capacidad de respuesta del plan de emergencias del hospital para mirar si realmente estamos preparados para en cualquier momento recibir cualquier emergencia multitudinaria Los comentarios que surgieron de inmediato por parte de quienes desconocían el ejercicio daban cuenta del choque de dos vehículos y hasta del accidente de uno de los buses que viajaba a Medellín Lo cierto del caso es que este simulacro representa un hecho que puede suceder y que debe ser atendido con toda la rapidez que este exija Todo esto es muy importante porque como dijiste es algo espontáneo o sea no teníamos que avisarle a los médicos que iba a pasar esto ni al personal de apoyo para mirar la respuesta que se daba ante un evento de esto que estamos expuestos a que pase de verdad Entonces la respuesta era evaluar nosotros también nuestra cadena de llamada la atención inicial de urgencia, la clasificación del paciente una vez entre urgencia Los participantes de este ejercicio que se prestaron para maquillar sus cuerpos y hacer ver este hecho como algo real dieron su punto de vista de esta actividad y valoraron la oportuna respuesta del cuerpo médico encargado Que de todas maneras lo ven de entrar a uno al hospital así como malherido y todo y de pronto se alarman pues las familias pero fue un evento muy bueno y creo que el hospital cumplió muy bien su labor Muy positivo, para mí pues me parece que tuvieron una buena reacción esperemos que en un momento de verdadera causa tengan la misma acción y puedan llevar a cabo todas estas buenas obras que realizaron en el día de hoy en este ensayo El médico encargado a esta hora del área de emergencia que también desconocía la realización de este ejercicio se refirió a la forma como se actúa en estos casos El plan que se elabora para una atención de urgencias, de emergencias es llamado plan de emergencias, cierto ya cada persona que participa en una actividad de estas debe saber qué le toca hacer debe saber su papel, cierto desde el momento que se tiene la información de algún acontecimiento que haya sucedido Los encargados de elaborar todo el montaje de esta actividad que causó gran sorpresa en este sector del municipio fue el cuerpo de bomberos voluntarios Las actividades fueron, la Secretaría de Salud nos consiguió unas personas bomberos colocó otras personas que nos iban a servir como lesionados y ya simplemente fue un juego de simuladores, de heridas que nosotros manejamos y al igual que ya hacer una especie de sangre ficticia Al final del ejercicio las autoridades se reunieron para evaluar esta actividad que dejó a los funcionarios muy satisfechos con los resultados Con las jornadas de vacunación antirrábica y de esterilización los funcionarios de salud de nuestro municipio buscan diezmar la transmisión de enfermedades zoonóticas La Secretaría de Salud adelanta jornadas de vacunación con la población canina de la localidad Una estrategia que se suma para combatir enfermedades como la rabia que pueden ser transmitidas al ser humano por mordeduras El municipio de Andes está contemplando mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenible una jornada de esterilización Nosotros como técnico de la salud mediante la Secretaría de Salud de Antioquia realizamos la jornada de vacunación antirrábica las cuales se van a iniciar ahora a finales de agosto en todo el municipio de Andes tanto en la parte urbana como en la parte rural y es totalmente gratis Por esta razón la ley ha considerado algunas sanciones para aquellos propietarios de caninos que hayan mordido a alguna persona La ley 746 de 2002 y la ordenanza 018 de 2002 para el departamento de Antioquia contemplan unas sanciones que van de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los responsables o propietarios de los caninos que no tengan las medidas necesarias de seguridad con ellos Cuando se presenta un accidente rábico, este es clasificado en tres niveles El primero de ellos, no hay exposición, que es cuando el animal tiene todas las vacunas El segundo, exposición leve cuando al paciente se le aplica inyección antirrábica y exposición grave cuando al paciente se inyecta y además se le da azor antirrábico Nosotros recibimos los reportes de la AES Hospital San Rafael de todos los eventos de accidentes rábicos e inmediatamente tenemos un tiempo de 10 días para hacer observación del animal Si el animal no presenta ningún síntoma de estos, se descarta como no agresión Pero si hay alguna duda respecto a que el animal tenía el virus de la rabia se procede al sacrificio del animal Son pocas las personas que denuncian este tipo de lesiones Lo primero es que la persona denuncie pues y para poder identificar el responsable y poderlo sancionar Que los responsables y dueños de estos caninos adopten las medidas de seguridad necesarias Primero para que no ocasionen este tipo de molestias como son las mordeduras La tenencia de perros considerados peligrosos requiere un permiso especial Desafortunadamente en Andes no existe una dependencia que lo expida Corantioquia ha solicitado la participación de los representantes de las principales fuerzas vivas de todos los municipios de su radio de acción para formar un plan integral de desarrollo En lo que respecta al trienio 2012-2015 La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia El Centro Nacional de Producción Más Limpia y ESUMER Aúnan esfuerzos interinstitucionales para el diseño prospectivo del programa de producción y consumo sostenible En el marco del plan de acción 2012-2015 Para la construcción de este plan se utilizó una metodología participativa Teniendo en cuenta a instituciones, funcionarios y público en general Venimos coordinando estos talleres de carácter participativo Con una pregunta de futuro Y es efectivamente cuál es el territorio que nos soñamos sobre desarrollo sostenible O sea en armonía lo económico con lo social y lo ambiental Este taller conversatorio sobre gestión ambiental, sectorial y urbana Se realiza en cuatro etapas Las tres primeras fue para formular el diagnóstico Y los planes a mejorar Y en la última etapa se dará a conocer los resultados Porque se están mirando algunas problemáticas que se manejan en el municipio A nivel ambiental Y nos permiten generar ciertas conclusiones Que van a permitir a futuro mejorar la calidad de vida De los andinos, del suroeste y de la comunidad en general Es buscar cuáles son las problemáticas que se tienen a nivel territorial Y con base en ello empezar a identificar Esos indicadores que permiten atacar la problemática en un plazo de tiempo determinado Aunque hubo poca participación por parte de los habitantes del suroeste Para la construcción del plan de acción trienal de gestión ambiental El llamado es a generar conciencia del cuidado y responsabilidad que tenemos con la naturaleza Es que seamos más amigables con el medio ambiente Sin descuidar el objetivo mismo de la naturaleza que es la producción Pero podemos producir más no dañar el medio ambiente El plan de acción trienal 2012-2015 en su programa séptimo gestión ambiental sectorial y urbana Se está ejecutando en ocho direcciones territoriales Y en los 80 municipios del radio de acción de Corantioquia Nace en Andes un nuevo club de ciclismo Su nombre Aventurandes Aventurandes es un club ciclístico andino Conformado por hombres y mujeres apasionados por el deporte aventurero A la fecha cuenta con 55 miembros aproximadamente El pasado martes 30 de julio Este grupo Diamantes al ciclismo viajero Realizó el lanzamiento oficial de su club El día de hoy estamos celebrando el homenaje a la conformación al club Aventurandes Como lo dije desde un principio Aventurandes comienza en el mes de marzo Entonces queremos como con ese homenaje hacerlo oficial, oficial el club Cada uno de los miembros de Aventurandes recibió un diploma que los acredita como parte del club Además recibieron la chaqueta ciclística profesional que cuenta con los distintivos del grupo Muy contentos, de todas maneras es como la conformación de un proyecto que teníamos hace muchos días Muy animados porque pues como pueden ver mucho acompañamiento A pesar de que tenemos pues miembros que no están acá pues en Andes Sin embargo pues somos 50 en este momento Es algo donde nos integramos todas las personas Reunimos, hacemos deporte, conversamos Nos hacemos deporte sanamente Nos integramos de una manera muy divertida Si usted está interesado en hacer parte de este equipo de apasionados por la aventura en bicicleta Mucha atención a esta invitación Invito a todos los jóvenes, adultos y ancianos a que participen de Aventurandes Aventurandes es un nuevo estilo de vida Acompáñenos, salimos todos los martes y todos los viernes a las 7 de la noche Si quiere tener más información de este club ciclístico y está interesado en hacer parte de él Puede contactarlos en Facebook como Aventurandes Representantes de las Fuerzas Vivas del sector público y privado del municipio de Andes Se reunieron en torno a especialistas en la proyección deportiva Para conformar el plan decenal de deporte en el municipio En Colombia, la política pública se expresa en planes de desarrollo Cuyas metas se establecen desde los ámbitos municipal, distrital, departamental y nacional Es así como se construye el plan decenal del deporte y que comenzó a gestarse para Andes Todo el país por mandato con el deporte nacional está construyendo un plan decenal del deporte Los mil noventa y nueve municipios del país están en este camino Andes, enhorabuena, inicia el proceso En Antioquia lo tenemos ya construido en setenta y cinco municipios con su plan a diez años Los municipios deben de tener un plan estructurado en materia deportiva que debe respetarse y cumplirse Así lo estipula la ley colombiana Municipio que no tenga un plan decenal no va a seguir recibiendo los recursos para el deporte Serán administrados por el ente departamental, en este caso en Deportes de Antioquia Y veo con agrado una buena participación Es un proyecto que debe ser llevado al consejo municipal para que sea un acuerdo Porque se forma, se convierte en la política pública del municipio de Andes en materia de deporte El plan decenal del deporte se construye conjuntamente entre los representantes de las entidades públicas y privadas del municipio Es importante el municipio que se tenga este punto de partida porque ya es una política Ya va a quedar enmarcado aproximadamente a diez años Que se va a hacer con el deporte en el municipio de Andes Por eso es tan delicado, tan importante siempre tener esas pautas Yo pienso que a muy buena hora ha llegado este plan porque es una necesidad fundamental en el municipio Pienso también que el alcalde le ha apuntado a una de las debilidades que contamos sobre todo con el sector de la niñez En este primer encuentro se identificaron los principales problemas que presenta Andes Para la promoción del deporte y la recreación y la actividad física En el próximo encuentro se detallarán las estrategias puntuales para erradicar dichos problemas Y hacer del municipio una localidad organizada y consciente de la importancia de contar con un plan decenal del deporte El coordinador de las divisiones inferiores del Envigado Fútbol Club Hizo entrega de uniformes a los niños de la ponifútbol de nuestro municipio Los sueños e ilusiones de 60 niños se pusieron un uniforme nuevo en la mañana de este sábado Todo gracias al equipo profesional colombiano Envigado Fútbol Club La gestión del entrenador deportivo Hernán Monsalve fue fundamental para este nuevo convenio que augura buenos resultados La iniciativa nace por el profe, por el profe de la escuela de Andes En tantos municipios de la ciudad de Medellín que hemos donado todo este uniforme Y esta es la sexta oportunidad que tenemos de repartirle los uniformes a los niños de nuestra cantera de héroes El convenio establece además que los menores que muestren habilidades en este deporte Tendrán la posibilidad de probarse en la cantera de héroes Nombre que recibe este proyecto gracias al buen desempeño de los canteranos Naranjas James Rodríguez, Freddy Guarín y Dorlan Pavón Creo que estamos realizando un evento muy importante en el municipio Como es la vinculación del Envigado Fútbol Club a patrocinar el talento que tenemos en el fútbol de Andes Venimos trabajando gracias a la colaboración de ellos y de los padres de familia Los uniformes que fueron entregados a integrantes de tres categorías de este deporte Que desarrollan su formación deportiva en el municipio Despertó el agradecimiento de los jugadores andinos En parte de todos mis compañeros le damos un saludo al Envigado Club Que nos han regalado unos uniformes para poder aprovechar nuestro deporte Que muchas gracias al Envigado y a Germán Durante la jornada el equipo antioqueño además de balones y uniformes Entregó nuevas ilusiones a los colosos del fútbol andino Y transmitió un mensaje digno de resaltar Si no hay buen rendimiento en el estudio, no habrán buenos competidores deportivos La Junta Directiva de las Empresas Públicas de Andes se ha propuesto un objetivo Y es bajar o aumentar las tarifas de aseo Dependiendo de la cantidad de residuos sólidos y orgánicos que se generen desde la población andina Desde el mes de septiembre los usuarios del servicio de aseo de las Empresas Públicas de Andes Empezarán a notar un cambio en las tarifas que usualmente se cobran por el aseo del municipio La Junta Directiva de Empresas Públicas acordó Que las tarifas en el área urbana se van a cobrar con base en las toneladas reales Que se producen en el municipio El costo del servicio puede variar dependiendo de las toneladas de residuos que se recojan mes a mes Estas tarifas pueden fluctuar mes a mes dependiendo de la cantidad de residuos Lo más probable es que en los meses de mayor producción tipo noviembre, diciembre, enero Estas tarifas tenderían a subir Y en los meses de menos producción, es decir mayo, junio, estas tarifas tenderían a bajar De igual modo, los usuarios del área rural se verán beneficiados con esta decisión de la Junta Directiva Los usuarios del área rural pagarán solamente el 75% del valor real o el valor que pagan los usuarios en el área urbana Un promedio de 360 toneladas de material inservible y 120 de orgánico se generan mensualmente por los andinos Más de 130 personas asistieron al encuentro de oyentes del programa radial Aloe PM Para pasar bueno solo se necesitan dos cosas, ganas y motivación Y estas dos sí que se vieron en el encuentro del Club de Familias Oyentes de Aloe PM en Andes Un evento al que asistieron más de 130 personas, una de ellas Blanca Rosa García Un programa que tiene mucho beneficio para toda la comunidad, es bastante interesante Y aunque de la asistencia el 90% fueron mujeres, los hombres también gozaron de lo lindo Como don Libardo Vera, quien agradeció a EPM, no solo por este encuentro de familias oyentes Sino todo lo que hace por las familias colombianas Lo que no hace ninguna empresa de energía o de gas pues que han habido en el departamento quizás en Colombia EPM es una empresa a lo grande que tenemos aquí en Antioquia y quizás en Colombia Walter Vallejo, director de transmisoras durante todo el ARC, se mostró gratamente sorprendido Y es que aunque es conocedor de la gran sintonía del programa No se imaginó que tuviera que frenar la convocatoria de una forma tan temprana EPM que es la organizadora del evento, nos dijo que había un top de 100 personas Pero hubiese podido llenar el auditorio completo de esta convocatoria Así que esto no tiene sino Víctor un nombre y es la credibilidad que tiene EPM y que tiene transmisoras grandes La calidez humana es un valor organizacional de EPM y no es una simple consigna que se queda en el papel Así se demuestra en cada encuentro del club de familias oyentes y en el contenido del programa Para nosotros en Aloe EPM los oyentes no son cifras, son personas con rostros, con historias Y eso es lo que buscamos con encuentros como este justamente, encontrarnos con la gente que cada ocho días nos escucha Comprobado, para pasar bueno solo se necesitan ganas y motivación Y por supuesto, la excelente compañía de amigos como los miembros en Andes del club de familias oyentes de Aloe EPM Poco a poco se cumplen los pasos del plan escolar de prevención de desastres Una de las acciones es la dotación de las instituciones educativas con extintores Aquí está la nota En las diferentes instituciones educativas urbanas y rurales El cuerpo de bomberos voluntarios de Andes instalaron 50 extintores e hicieron entrega de tres camillas Estos equipos para la prevención fueron adquiridos con recursos de dichas instituciones Dentro del plan escolar de prevención de desastres Coordinamos ya con cada uno de los rectores hacer la instalación o la reinstalación De los diferentes extintores que existían en los establecimientos educativos Unos no tenían, hicieron la adquisición de ellos Igualmente estamos entregando, haciendo la instalación de camillas De camillas, haciendo la entrega de un botiquín completo de inmovilizadores Y igualmente se instalaron sirenas Previamente se estuvo capacitando a los alumnos sobre el que hacer antes, durante y después de una emergencia Nosotros iniciamos con un proceso de capacitación en prevención de desastres En cada uno de los establecimientos Dirigida especialmente a los eventos naturales que se pueden presentar en nuestra zona Los deslizamientos, las inundaciones, la concentración masiva de personas y los incendios Apostar a esa estrategia de prevención es una de las finalidades de la institución educativa María Auxiliadora con el plan escolar de prevención de desastres Está dentro del proyecto educativo institucionalidad Es transversal al proyecto que impulsamos con la institución También por la necesidad de la protección y el cuidado de los estudiantes Alrededor de unos 2 millones 500 Que estaban presupuestados desde el principio de año Este proceso continúa en las instituciones educativas Con el simulacro que se llevará a cabo dentro de estas Prográmese con UNS, el informativo y los temas de agenda Programados para esta semana Para los asociados e hijos de asociados de la Cooperativa de Caficultores de Andes Que deseen estudiar Se encuentran abiertas las inscripciones para el subsidio estudiantil hasta el 30 de agosto Con la información en www.cooperandes.com La semana de lactancia materna llegó al municipio de Andes de 5 al 9 de agosto Se tendrá variada programación para las madres que se encuentren en esta etapa y sus familias Y por su salud mudarse a ser aeróbicos gratuitamente los días lunes a las 8 de la noche en el Parque Simón Bolívar Y los miércoles en el mismo horario en el Parque de San Pedro Hoy en Buen Vivir el médico Juan Gonzalo Berrío aborda el tema de la parasitosis intestinal Los parásitos que infestan al ser humano básicamente los dividimos en dos grandes familias Protozoarios y elmintos En el primer grupo se incluyen una gran cantidad de parásitos Dentro de los cuales los más comunes y patógenos son la etameba histolítica y la giardialambria Solamente pueden detectarse al realizar un sencillo examen de laboratorio llamado coprológico En el segundo caso de los elmintos los más reconocidos son los áscares que son los típicos gusanos o lombrices Y los oxiguros que viven y se depositan en el ano especialmente de los niños pequeños Estos parásitos entran al ser humano al consumir o ingerir comidas o bebidas en mal estado O preparadas por personas que no tienen las normas de higiene adecuadas Antes de llegar al intestino hacen un círculo en el pulmón y pueden generar tos especialmente los áscares En algunos casos los parásitos pueden atacar otros órganos del sistema humano como el hígado, los pulmones e inclusive el cerebro Los áscares producen dolor de abdomen, producen deposiciones blandas, producen inapetencia e irritación intestinal Los oxiguros que viven en el ano básicamente y típicamente producen el prurito rasquiña que es más notorio en horas de la noche Al rascarse los niños llevan los huevitos a su boca y si tienen contacto con otras personas Ellas también se pueden contagiar Estos huevitos quedan depositados en las sábanas y la ropa interior Haciendo necesario que todo el grupo familiar tenga que desparasitarse En el caso de las yardias pues como no se ven a simple vista al ser amivas Su diagnóstico se hace por clínica y se confirma con el examen que inicialmente mencionábamos Originan cólicos tipo retorcijón La urgencia de ir al baño rápido de hacer deposiciones Que en muchos casos son líquidas con presencia de sangre Y originan pérdida de peso y desconcentración Como en muchos casos las personas no pueden dormir bien Hacen que tengan desconcentración y presencia de sueño en horas laborales o en sus horas académicas Igualmente en el caso de los oxiguros es bueno indicar que algunos niños pueden tener rechinar de dientes Lo cual se denomina técnicamente bruxismo Pero no todo bruxismo implica las necesidades parasitarlo Pues hay otras razones que pueden producir tal síntoma Dentro de ellas el estrés o la carga emocional que un niño puede tener Por lo que es natural durante su proceso de desarrollo El tratamiento no es complicado porque de acuerdo al diagnóstico detectado en el coprológico Se orienta a tratarse con antiamibianos o con antihelmíticos Dentro de estos los más conocidos son el metronidazol Secnidazol para el grupo de los protozos Y en los otros utilizamos básicamente el pirantel Mebendazol o Avendazol cuando se trata de enmintos Pero es importante anotar que los quistes que muchas veces se reportan en los coprológicos No son patológicos Estos pacientes son portadores Entonces deben de ser tratados con otro tipo de medicamentos Llamados amibicidas luminales Dentro de los cuales tal vez el único que existe en nuestro medio es el falmonos En fin, los dolores abdominales en muchos casos son generados por parásitos Pero si los coprológicos son negativos debemos buscar su origen y su diagnóstico en otro tipo de patologías Bueno y aquí llegan los temas Y también los factores del comparendo ambiental Esta jornada se llevó a cabo desde el puente de la Salida Jardín hasta la Fonda San Bartolo En donde se recolectaron aproximadamente 50 bolsas de basura Buena esa Pilas pues Para la construcción del Plan Decenal del Deporte de Andes La Oficina Municipal de Deportes convocó a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal Y a los miembros del Consejo Municipal Adivinen cuántos fueron De los primeros, ninguno Y de los honorables, solo uno Cuyo nombre vale la pena mencionar Fue Jaime Moreno Mejía Pilas pues Muchos ondean sus campañas como candidatos del deporte Pero al momento de sentarse a pensar o planear al respecto Poco se ve Al menos así quedó demostrado en esta ocasión Pilas pues Pilas pues Siguen en pésimo estado las vías periféricas al barrio Carlos R. Estrepo A pesar de ser conexiones muy usadas entre San Pedro y la vía Circunvalar No hay mayor mantenimiento Una manito La sabrán agradecer todos los que transitan por allí Pilas pues De esta manera llegamos al final de UNS El Informativo Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con mucha más información Feliz noche UNS El Informativo UNS El Informativo llega a ustedes Gracias al patrocinio de la cooperativa de caficultores de Andes Tenemos más futuro que pasado